¿Qué pasa con Héctor Moreno? Y bueno, hoy nos ha tocado sufrir mucho balones en el área, pero por suerte tanto todo el equipo, importantísimo también Jero, que ha estado muy bien. El equipo ha sabido sufrir y ha demostrado una medida que sigue en la pelea. Sí, estamos ahí. A nosotros nos toca cerrar la temporada, buscar los tres partidos que nos quedaban. Hoy ha sido el primero de ellos, hacer nuestra tarea y esperar que los que están arriba puedan pinchar. Mientras haya posibilidad, nosotros tenemos que intentarlo para luego no lamentarnos y ver que pinchan y tú no hiciste tu tarea. En tu trabajo. Entonces yo creo que mientras mejor lo hagamos, también le podemos meter un poquito de presión a ellos. Y ahora por el Real Madrid el domingo que viene en casa. Sí, será una linda manera de terminar el año futbolístico en casa. Un año que ha sido complicado para nosotros en casa, donde no hemos sido lo fuertes que nos hubiera gustado y no hemos sacado la cantidad de puntos que hubiésemos querido. Pero bueno, es un lindo partido para terminar la competencia en casa, para seguir en la pelea y espero que podamos sacar un buen resultado. Tenemos una semana linda para prepararlo. Con Miquel Merino, Miquel Sorionac, victoria muy importante y muy sufrida en Mendezo Roza. Es que ricasco, sí, muy sufrido. Hemos sabido aguantar al final cuando ellos estaban empujando. Y bueno, con nuestras armas en la primera parte y luego sufriendo un poco en la segunda, yo creo que el equipo ha hecho un gran partido y nos llevamos el premio. Segunda victoria consecutiva. El equipo ha sabido sufrir, ha trabajado muy bien y ha vuelto a demostrar que aquí no se rinde nadie y que se sigue en la pelea. Exacto, aquí no se rinde nadie, tú lo has dicho. Y bueno, es algo que tenemos por dentro, que hablamos en el vestuario, que siempre hay que pelear hasta el final. Ya dije hace unos días que íbamos a seguir jugando para intentar dar alegrías a la afición. Y por orgullo propio, hoy hemos sacado todo el orgullo que teníamos y bueno, hemos dado una alegría a la afición. Así que esperemos seguir haciendo las jornadas que quedan. Últimas dos jornadas, primero contra el Madrid el próximo domingo en Anoeta. Sí, va a ser un partido complicado. Nunca es buena hora para jugar contra el Madrid, pero bueno, esperaremos hacer un partido completo, descarado, tener el balón y bueno, con confianza ir a por los puntos.